¡Hola! Si ustedes quieren saber cómo se utiliza el Yaris y quieren economizar tiempo, quieren que vea este video. Bien, bienvenido a mi canal para los que no me conocen, mi nombre es Yaris. En el día de hoy yo lo que quiero es compartir con ustedes unos tips para que no estén frustradas como yo cuando yo deseo tener las uñas bien bonitas. Yo no sé para ustedes, pero tener una linda presentación es muy importante y más si usted está brindando un servicio a la sociedad porque los integrantes tienden a ver cómo usted se viste o cómo usted se presenta. Y las manos es algo muy importante, pero yo le voy a demostrar cómo yo me pinto mis uñas de mis manos y de mis pies, pero yo lo hago con Yaris. Sí, Yaris para mí fue una salvación porque ustedes saben, ¿sabes qué es pinta? Se las uñas todos los días o de cada dos veces a la semana porque siempre se te están deteriorando por tanto fregar, tanto trabajar. Chicas trabajadoras y chicos trabajadores, ustedes saben que uno pasa trabajo y el Yaris es una de las soluciones para esas chicas trabajadoras. ¿Por qué? Porque si ustedes se las pintan con Yaris, tienen ese mate por 21 días. Sí, 21 días. Y entonces eso quiere decir que economizas tiempo y frustraciones. Pero para trabajar con Yaris se requiere de ciertos materiales específicos. Es una tecnología, para mí es un proyecto tecnológico con tus uñas. Sí, pero en este video se lo voy a demostrar. Pues voy a dejar de estar hablando y les voy a demostrar paso a paso cómo se hace el Yaris con tus manos y con tus pies. Sí, vamos a comenzar. Yaris, paso a paso las manos. Tenemos que buscar nuestra lámpara ultravioleta y los enmarques diseñados para la misma. Aquí les estoy demostrando cómo tienen los sensores de estos rayos ultravioleta. Sí, tiene que tener mucho cuidado. Tiene un sensor. Lo primero que vamos a hacer es quitaros nuestros accesorios. Tenemos que tener nuestras manos limpias. Sí, lávese las manos. Y la cutícula la vamos a formar. Mie bonita. Mira, yo no tengo las herramientas. Mira, sencillamente tengo una cuchara. Y le doy forma a mi cutícula. Y uso la lima. Y le doy forma a mi cutícula. Ven, necesitamos estando esto y el foundation. El foundation es la base que tienes que ponerle. Se lo vas a colocar a todas tus uñas y vas a colocar tu mano en la lámpara por dos minutos. Esto le está dando como una base del color Yerish que le vas a incorporar sobre la misma. Luego vas a hacer un procedimiento con tu otra mano. Sí, un poco tedioso porque tienes que sumar dos minutos más dos minutos en cada mano. Pero al final va a ser un buen resultado. Luego este es el emalte. El violeta es mi color súper favorito. Yo comienzo pintando en el centro. Luego izquierda, derecha, centro, derecha, izquierda. Centro, derecha, izquierda. Centro, derecha, izquierda. Y cerro mi mano en la lámpara. Y luego quiero que el color se vea más intenso. Vuelvo, hago lo mismo procedimiento y dos minutos más. Y quiero hacerle un brillito en el borde. Se tiene que asegurar que no se pegue la piel. Porque después cuando se seque, se va a secar junto con su piel. Y debe de evitar esto. Ok, y luego para sellarlo le pones el top. ¡Resultamos! Así queda y así queda por 21 días. Con su color favorito y con el brillo. Y claro que se va a poner súper lucía. ¡Adiós! Ahora Jenny, paso a paso, pie. Lo mismo, se va a quitar los accesorios. El pie tiene que estar súper limpio. Vas a arreglar su cutícula y vamos a poner el foundation. Y claro está, tenemos que quitarle el divisor de dedos. Y dos minutos. Lo pintamos centro, izquierda, derecha. Centro, izquierda, derecha. Y quitamos los errores que hemos cometido para que no se peguen en la piel. Le insertamos. Ven, izquierda, derecha. Ven, izquierda, derecha. Y lo sellamos con nuestra lámpara. Dos minutos. Yo le pongo dos minutos para que quede bien sellado. Y le pongo el brillo. Y le doy otro retoque para que quede súper perfecto. Y ahí está lo resultado. Lucía puede ponerse su accesorio. Todo está sellado. Y así quedaría con nuestro zapato. Súper, súper, súper divina para salir en un evento especial. Yelish, manos y pies. Ahora los dedos con la profesora. Queridas amigas que son súper, 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 súper chic. En el día de hoy yo lo que quiero explicarle a ustedes es que sí, el jelly es más eficiente que los en Marte normales. Sí, aquí yo les tengo los cálculos en Word. Sí, vamos a hacer una comparación. Vamos a observar aquí. Observa la diferencia. Como observan aquí la diferencia, si ustedes van a hacer sus uñas en un lugar donde le dan esos tipos de servicios, les cobran 25 dólares por sus manos y por sus pies. Sí, 25 más 25 son 50. Con 50 usted puede comprarse el aparato de luz y los del Marte y todos los materiales que necesitan para hacer su jelly. Y lo puede hacer y puedes tener esa belleza por 21 días. Sí, 20 un día. Qué heredas amigas súper, 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 súper chic. Siempre tienen que tener en mente que tienes que buscar medidas para crear eficiencia en su vida. Sí, porque puedes tener belleza, pero necesitas tiempo para hacer otras cosas. Sí, porque ustedes son mujeres y hombres trabajadores y tienen que luchar para mejor calidad de vida y de belleza. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya fascinado mis tips. Este video lo hice con mucho amor y cariño para todos ustedes. Para que sepan que tienen una tecnología que pueden utilizar y economizar tiempo. Y estarlo ya todo el tiempo. Hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Chic, chic, chic, chic! Le agradezco por ver este video. Si les encantó este canal, por favor de suscribirse aquí. Esta bolita que aparece por aquí. Y si desean ver más videos sobre Yalix, aquí les dejo el video. ¡Bum! Y aquí hay otro. ¡Bum! Y espero ver en el próximo. La próxima semana. ¡Adiós!